Partido dramático el disputado en el estadio de los Juegos Mediterráneos entre el Almería y el Eibar. Al final el encuentro acabó con una tremenda victoria para el equipo almeriense, no por la contundencia porque solo, a priori, solo marcó dos goles, pero si por lo valioso de los puntos contra un rival directo, el Eibar, al que alcanza ahora la clasificación con 31 puntos. Eso sí, el equipo andaluz no pudo recuperar el golaveraje particular con el equipo dirigido por Gaitka Garitano. Arrancó el partido con esa buena oportunidad para el Eibar, con el remate de cabeza de Berza, en propia portería, que puso en aprieto sería el gubernamental Rubén. Berza volvió al equipo almeriense después de varias jornadas lesionado y fue vital. Y fíjense en esta contra, Tomer Gemet buscó rápidamente el balón para Thiebi, este tenía otras alternativas, pero decidió finalizar y encontró el fondo de la red, golazo espectacular para el ex delantero del español, que en ese momento, en el minuto 8, daba mucho a tranquilidad al equipo, al técnico Sergi Barjohan y a cada aficionado que se había dado cita en el estadio de los Juegos Mediterráneos. Este golazo, sin duda, abrió la lata y le dio mucha ventaja a la Almería, que a partir de ese momento fue muy superior. El Eibar tuvo algún acercamiento interesante, por ejemplo, este disparo, que acabó con una gran intervención del guardameta Rubén. Lo intentó Arrua Barrena desde la frontal del área con ese zurdazo, pero estuvo maravilloso el guardameta gallego. Las mejores ocasiones, sin embargo, fueron para el cuadro andaluz, que encontraba muchos espacios. Ahí vemos la acción de Jonathan, el balón para Thiebi y después de dos rebotes, el balón se fue ligeramente desviado. Pudo ser el doblete para el delantero del equipo de Sergi Barjohan, que hizo un partidazo espectacular. Tanto él como Jonathan Zongo se desfondaron físicamente, lo dejaron todo en el terreno de juego y gracias a ellos en la Almería se llevó la victoria. Más para Jonathan Zongo. En esa ocasión aprovechó ahí a Duda, de Didak, Vila, el balón atrás y el cuero se fue al larguero. Espectacular la oportunidad que tuvo en esa jugada Thiebi para marcar el 2-0 ya en la segunda parte. La conexión del partido, sin duda alguna. La conexión africana entre Jonathan Zongo y Thiebi, que pudo marcar 3-4 goles en este encuentro. De nuevo haciendo daño con los espacios concedidos por la defensa, Espinosa, que fue el más discreto de los tres de arriba, pero al fin y al cabo hizo un buen partido. Otra para Thiebi con ese disparo, ahora con la pierna derecha. Se lamentó de nuevo el ex delantero del español. Como se ve como la defensa del Eibar estaba muy muy atrasada con un Derek Boateng que en ocasiones llegaba tarde a hacer las coberturas y lo pagaba mucho su equipo. Sin embargo el Eibar, ojo, porque tuvo una buena oportunidad con ese disparo de Borja Fernández desde el balcón del área a punto de superar el guardameta Rubén. Al final el futbolista del Eibar pidió córner, pero el árbitro del Cerro Grande concedió el saque de portería. Parecía evidente que el Almería podía marcar el segundo en una contra, ya con Wellington Silva en el terreno de juego lo consiguió en esa jugada. El pase de Thomas no fue demasiado bueno, pero Wellington Silva se inventó esa jugada para acabar provocando el penalti. Gran maniobra con el recorte con la bicicleta y Didac Vilá que metió el pie y a ojos del árbitro del partido fue penalti. Que transformó, como no, el especialista Berza, aunque con todo el suspense del mundo porque Irureta llegó a tocar el balón. A punto estuvo de despejar el penalti que no estuvo demasiado bien ejecutado por el futbolista Orihuela, pero al fin y al cabo acabó dentro y a nadie le importará ya demasiado eso. Oportunidad para el Eibar, a balón parado. Lo intentaron los chicos de Garitano con Manu del Moral, probando fortuna. Buena intervención de nuevo de Rubén. Últimos minutos con un Eibar, evidentemente buscando la portería contraria, no le quedaba otra y estuvo a punto de marcar. Federico Pio Bacari había entrado junto con Lekic para reforzar el ataque y de nuevo Rubén demostró su gran partido. Tuvo pocas intervenciones pero muy meritorias. El tercero estuvo a punto de llegar para Jonathan Zongo. Sin embargo, al final su disparo se fue desviado con la oposición de Neko Bóveda. La verdad es que el futbolista de la Almería se merecía el gol después del desgaste físico que había hecho durante 90 minutos, pero al final no pudo ser. Eso sí, el 2-0 fue suficiente para llevarse los tres puntos, no para ganar el gol a veraje particular contra el Eibar. Más para Thiebi, otro disparo. Y es que cuando decía antes que pudo marcar tres, cuatro goles, no era una exageración, tuvo infinidad de ocasiones de gol. Acabó el encuentro, gran resultado para la Almería que se fue con una sonrisa de este partido el Eibar, todo lo contrario, 2-0.